Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram, hoy tenemos una presentación nueva, compresor de aire Xiaomi nueva versión 1S mejorada, bueno vamos a ver qué tal es el aparato, como podéis apreciar la estética es muy parecida a los botones de un iPod, es buenísimo, presión para arriba, presión para abajo, lucecita de la linterna que tiene aquí encima y seleccionamos los modos con este lado derecho, para bicicleta, moto, coche o pelotas, balones o colchonetas de la playa, cargador USB-C, viene sin cable, tenéis que usar el del móvil y aquí arriba pues nada, solamente hay que sacarlo, enroscar y inflar, tal como lo desenroscas, tal como lo sacas se activa y para volverlo a apagar solo hace falta cerrarlo, parece un candado, la verdad es que bueno, bastante ligero, aquí dentro está la rosca, podéis ver, y es muy sencillo de utilizar, solamente le tenéis que marcar la presión a la que queréis, darle en el botón del medio y se infla la rueda y cuando llega al número deseado, pues se para, vamos a probarlo. Bicicleta, moto, la que era 2.4 y actualmente está 2.2. Lo que no hace es desinflar, desinflar tenéis que ponerle algo, el método tradicional, ahora fijaros en el botón del medio y ya está inflando, 2.3, fijaros que hace un poquito de ruido como cualquier compresor, 2.3 y 2.4 y ahora parará. Perfecto, hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que te ahorras con esto? Pues tener que ir a pagar a una gasolinera un eurito para inflar las ruedas. Es así de simple, no tiene más. Más menos, el modo que quieres usar para coche, moto, bicicleta o balones y la linternita que si le das, pues bueno, se enciende esa luz de ahí. Que en un entorno oscuro, pues bueno, siempre va bien. Y la verdad es que por menos de 50 euros la oferta que hay en Amazon, pues merece la pena. Sobre todo comprar la versión nueva, la 1S. Viene con esta bolsita donde vienen los adaptadores aquí dentro para boquillas de pelota y demás y colchonetas y bueno, la verdad es que muy bien. Orificios de ventilación. Y aquí abajo está el indicador de carga. La verdad es que muy bien. Pues le vamos a dar el aprobado, eh. Bien, Xiaomi. Muy bien. Pues nada, amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram. Que Dulcinea ya tiene las presiones bien. Y que nos vamos a dar una vueltacica. Venga, hasta luego. Que se me olvidaba. Feliz año, eh. Feliz 2022. Feliz 2022. Feliz 2022.